Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo Vamos a ir rápido, ya que tengo un poquitín de prisa Y bueno, os cuento, van a ser tres vídeos El primero va a ser hablando un poquitín, una presentación Del X-Recorder, de esta expansión Del BT-09, vamos a ver un poquitín que son los anticuerpos X Donde salen, que cartitas salen y todo eso Luego el segundo vídeo, entre el primero y el segundo vídeo vais a tener fotos en Instagram Que podéis ver, y en el segundo vídeo vamos a hablar sobre esas fotos Van a ser fotos de cartitas, que hoy tengo una presentación de esta expansión Entonces voy a conseguir material inédito, os podría decir O anticipado, más bien Y aquí, pues nada, vais a poder ver en el segundo vídeo Ese material y esas cositas También las podéis ver en Instagram Para que, bueno, no estéis a la espera Y en el tercer vídeo, pues va a ser una apertura de caja Un unboxing, como queráis decirlo Una apertura de una caja entera Que son 24 sobres, ya sabéis Y a ver qué nos toca En esta expansión hay 112 cartas distintas Y luego hay variantes Y por ejemplo estas variantes Y luego también tenemos promos Tenemos estas cartitas de promo Que vienen otros sobres, aparte, update pack Pero bueno, sale en esta expansión, en esta caja Esta caja está centrada en los anticuerpos X Un nuevo tipo de Digimon De estrategia, de mecánica, de todo Y nada, los anticuerpos X Esto está grabando Vale, los anticuerpos X salieron en una película Y aparte de eso también salieron en dos mangas Dos tomos de un manga, de un cómic, algo así Y bueno, son unos anticuerpos que Se crearon con fines malos, por supuesto Que básicamente pues al instalarlos Al meterlos en un Digimon Al fusionarlos con sus datos y demás Pues este Digimon se hace más fuerte Y aparte de eso tiene Modificaciones, mutaciones físicas Por ejemplo aquí podemos ver Un Agumon con los anticuerpos X Y vamos a ver un Agumon normal Que vais a ver que no tiene estas líneas Vale, aquí tenemos un Agumon normal Feillo, pero normal Color amarillo Y el de los anticuerpos X Pues tiene todas estas líneas Por ejemplo Y así pues hay más variaciones No vamos a centrarnos mucho Pero hay más variaciones Bueno, por ejemplo Belzemon X Vamos a verlo también Que aquí no se observa mucho Y puedo mirar el normal Perdón Aquí, Belzemon Pues aquí vamos al Belzemon normal No sé, pero aquí no trae alas Ni trae nada No hay más fotitos de él No quiero buscarlo igual Bueno, aquí vamos al Belzemon normal Y aquí vamos al Belzemon Con los anticuerpos X Cambia de color Cambian cositas Básicamente tiene modificaciones físicas Y aumenta también su poder Bueno Esto sale en Digimon Monster X Evolution Que es una película Y luego también sale En estos Digimon de Cyber Que son dos tomos De un manga O de una aventura gráfica No sé cómo queráis llamarlo Da igual Un manga Una especie de manga Un cómic Y nada Estos dos tomos los tenéis Tratan esta historia Y luego en la película Una película Trata bastante guay Es en 3D Es un poco feilla A la vista Pero bueno Para enteraros un poco De la historia Y yo que sé Poneros un poco en ambiente Aquí lo tenéis Bien En cuanto al tema Del TCG El tema de las cartitas Pues aquí las tenemos Tenemos cositas normales ¿Vale? Tenemos un cromo normal No tiene nada especial Bueno Sus efectos Sus cositas Pero es un cromo normal Pero luego por ejemplo Tenemos cositas como esto Que ya son Anticuerpos Antibody Luego algunos Te ponen en el nombre Vamos a abrir estos dos Por ejemplo Y deberías de saber Que debajo Del nombre Ponen cositas Información de Digimon Intraining Leaser Leaser Como queráis decirlo Pues por ejemplo En este aparte de Intraining Y Leaser Te pone que Tiene anticuerpos X Pertenece a esta categoría Anticuerpos X Aparte de lo que te ponga En el nombre Esto lo digo Porque hay cartas En las que no te lo ponen Hay otras en las que sí Te lo ponen en el nombre Vale No quiere hacer clic así Vamos a abrirles aquí Por ejemplo Esta te pone aquí En el nombre Anticuerpos X Luego también te pone Dragon Oscuro Anticuerpos X Virus Y Rocky Y luego pues este Por ejemplo Veis que no lo pone nada Otra cosita muy importante De los anticuerpos Aparte de ciertas mecánicas Es esta nueva mecánica El Digivolve O Digivolucionar De una versión normal Este puede Digivolucionar De un Gilmon normal Sin pagar coste Tu tienes un Gilmon normal Y encima de ese Si quieres Puedes poner este Como una Digivolución Ya lo veis Digivoluciona Cero Pagas cero Como estos costes Pagas cero De un Gilmon normal Y cuando Digivoluciona Pues aplica este efecto Eliminas un Digimon Del oponente Con 3000 DP O menos Entonces esto Es una mecánica Muy importante Ya que Por ejemplo Pues ponte que el Gilmon Que ya se ha evolucionado Pues tiene un efecto Que sea De Digivolución Y luego tu encima Coges y lo vuelves A Digivolucionar Y luego pues tenemos Estos efectos Estos efectos Como se dicen Bueno Estos efectos Que heredan Que ahora no se como se llaman Efectos inherentes No se como lo pone aquí Da igual Entonces eso es Es una mecánica Muy importante Que han metido Con esto Y que es la primera Que sale Así Y nada Va a tener Va a dar mucho Juego Luego tenemos También Digimons Fuertes Como puede ser este El Omni Southmon Que lo mismo Desde un Omni Southmon Normal Pues Digivolucionar Este pagando cero Y eso Va a notar Va a marcar Muchísima diferencia En esta expansión De caja Pues tenemos Estos anticuerpos X Tenemos cartitas Que sirven Para cualquier Expansión Básicamente Para cualquier Como este Por ejemplo Este lo podéis jugar En cualquier sitio No tiene ningún efecto No tiene nada Pero luego hay otras cartas Y no solo porque Lo pongan en el nombre Por ejemplo Este Agumon En el efecto Vemos que trae cositas De los anticuerpos X Entonces para utilizar Este efecto Cuando Digivoluciona Y demás Necesitamos una baraja De anticuerpos X Por ejemplo Aquí hemos visto Que esto no pasa Este por ejemplo Tú lo Digivolucionas Y básicamente Pues eliminas Un Digimon Del enemigo Y ya está No necesitas Tener una baraja De anticuerpos Entonces hay cartas Que si necesitas Y cartas que no Que más cositas Pues nada Aquí tenemos muchísimos No vamos a pararnos En todas Porque son muchísimas cartas Y tengo prisa Pero hay muchísimas Y quiero encontrar Alguna carta Que no ponga en el nombre Lo de los anticuerpos Pero que si que lo ponga Debajo Para que veáis A lo que me refiero Este por ejemplo Este no te pone nada En el nombre De que Este relacionado Con los anticuerpos Pero aquí debajo Si Dinosaurio X Anticuerpos X Entonces esta carta Si está relacionada Con los anticuerpos Y esto tenéis que Tenerlo en cuenta Para las estrategias Entonces Eso Tenerlo en cuenta Básicamente ¿Qué más cositas? Bueno Hay muchísimos 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 Y vamos a pasar A las últimas No quiero tampoco Vamos a ir así Página por página Pero vamos a pasar A las últimas Luego como he dicho Tenemos otros Digimon Que no vienen a cuento Este por ejemplo Es un toyagomo normal Solo que de esta expansión Y ya está No tiene nada especial De esto vamos a encontrar Muchos Starmon Este Starmon También es un normal Nada especial Es un mente Está aquí Elecmon También Un Elecmon Normal Y vamos a seguir pasando Luego tenemos A Dorumon Este por ejemplo Es un anticuerpo X Aunque no lo pongan El nombre Aquí lo vemos Veste anticuerpo X Aquí vemos Que este ya tiene Un efecto Para Utilizar con los anticuerpos X Nos serviría Para otro tipo de baraja Otro tipo de estrategia Vamos a seguir Ahí Me encantan los aspectos De algunos Este por ejemplo Me gusta mucho Me recuerda A los Power Rangers A los Megathor Que sacaban Los Power Rangers Que eran así Muy robóticos Muy tal Me encanta Y este por ejemplo No tiene nada que ver Con los anticuerpos X Simplemente está aquí Y ya está Este me encanta También así Versión Samurai Está guapísimo Gaio Mon Y este sí tiene que ver Con los anticuerpos X Aparte de Que como veis aquí Puede evolucionar Desde un Black War Grey Mon Pagando 2 Y bueno Tiene sus efectos Sus cositas Que como he dicho No nos vamos a parar No nos vamos a parar En ello Porque quiero ir rápido Quiero llegar Por ejemplo A los Tamers Los Tamers Tenemos Tamers normales Que son estos Vale Sirven para cualquier baraja No hace falta Que tenga nada que ver Con los anticuerpos X Que son Tamers muy buenos Por cierto Tenemos este por ejemplo Que tiene que ver Con las Security Cards Dependiendo del número De Security Cards Que tengas tú Y que tenga el contrario Puedes ganar una energía Por los tuyos Una por el contrario O ninguna Y luego aparte de eso Tenemos otro efecto Por turno Tenemos este por ejemplo Luego tenemos este Todos estos dobles Tienen efectos muy parecidos Todos En la primera Vas a ganar energía Pero de manera distinta Esta tiene que ver Con las cartas en la mano Y puedes ganar una energía Tú Una al contrario Y luego pues tenemos Un efecto Un poco relacionado Con sus temáticas Lo mismo aquí Ganas una energía Por el nivel Del Digimon Que haya en juego Una tú Y una por el contrario Podéis ganar hasta dos energías Y luego todo eso Y aquí pues más de lo mismo Pero luego hay estos Que no tienen nada que ver con eso Por ejemplo este azul Que es muy bueno Para los azules Y no tiene nada que ver Con los anticuerpos X Y esta por ejemplo Si tú tienes Una o dos memorias Cuando empiezas el turno Siempre vas a empezar Con tres memorias Entonces esta es muy muy útil Es muy útil Por el hecho de que Si es el contrario Utiliza alguna estrategia Y dejarte con una de memoria Tú al tener este tamper Siempre vas a empezar con tres Entonces es muy muy buena Esta carta Me parece muy útil Se va a utilizar mucho Luego también te permite robar Cumpliendo ciertas condiciones Entonces es muy útil Lo mismo pasa con estos señores Estos pues lo mismo Tienen sus efectos No tienen que ver Con el tema de los Digimon X Como he dicho Que son efectos muy buenos Me parece que van a ser Jugados bastantes Vale Y luego vamos al especial Al Cool Boy Que este si que tiene que ver Con los Digimon X De hecho tienen dos efectos Para los Digimon X Y solo puede ser jugado con ellos Si no no tendría sentido Y ahora vamos a unas cartitas especiales Que han salido Que son especiales para esto Y vais a ver una carta Muy rara Y una muy potente La rara es esta Y primero no rara Porque aquí abajo Siempre está el Security Effect Pero en esta no El Security está arriba ¿Y por qué? Porque esta es una carta Y a la vez Es una especie de Digimon Es una carta que equipas A un Digimon Creo que es la primera carta De equipo De equipo Si de equipo La primera carta Que se puede equipar A un Digimon Si mal no recuerdo Básicamente Tú puedes jugar esta carta Sin importar el color Si hay un Digimon en juego Eso te lo pone aquí arriba Tú puedes jugarla Sin importar el color Entonces puedes jugarla Como cualquiera Efecto de seguridad Si está en el Security Y la coges Ganas una memoria Y añades la carta a la mano Entonces pues ya Ahí ya está muy guay Haces que el contrario Pierda una O a lo mejor Incluso puedes hacer Que ya sea tu turno En el Main En tu turno La juegas Y lo que haces Es ponerla Debajo De un Digimon Que sea Anticuerpo X Vale La pones debajo ¿Y por qué la pones debajo? La pones debajo Para poder activar El efecto inherente Este Que básicamente Bueno Una de todos los turnos Y demás cositas En el buen attacking Cuando tú atacas Haces que tu Digimon Digievolucione Creo que tienes que pagar El coste No estoy seguro Mi inglés es malo Vamos a buscarla Con Lend Y vamos a traducirla A ver si nos enteramos Bien de lo que pone Ya te digo que Mi inglés es muy malo Vamos a intentar Bueno Vamos a pasar abajo Del todo O efecto heredado Que es básicamente El inherente este Vale Tarjeta de evolución Con anticuerpos X En sus rasgos En tu nombre Por supuesto Digievolución No puedes deshacer Digimon X En este Digimon Vale No entiendo muy bien Pero bueno Creo Básicamente lo que entiendo Es que no puedes quitar Cartas que tengan X antibody Del Digimon Que has hecho Una evolutiva Pues no puedes quitar Ninguno de ahí Entonces eso te ayuda muchísimo Por ejemplo Creo que los azules Tenían mucho de quitar Y luego esta Todos los efectos Esta Al atacar este Digimon Puede Digievolucionar En una carta O sea Con una carta Que tengas En la mano Básicamente Pero entiendo Que tienes que pagar el coste Cosa que aquí No me la traduce Pero entiendo Que tienes que pagar el coste Pero aún así Es muy bueno Porque cuando tú atacas Digievolucionarías Y sin importar Que ya acabes tu turno Con esta Digievolución El golpe entra Entonces eso es muy bueno Está muy muy bien Es muy muy útil Porque encima Puedes liar al contrario Al contrario Viene un Digimon Debil De repente Le equipas esta Atacas Él tenía preparada Otra defensa Y tú se la metes Y él se la come O sea Es muy buena Para los X Es muy buena Si tienes Si tienes un mazo X Tienes que tener esta carta Y luego tenemos Su contraparte Si tenemos El Dex O el Death X Que son estas de aquí Las últimas Que no sé si nos da tiempo Verlas hoy Este el Death El Death X Pues nada Lo mismo La jugamos Sin importar el color Y lo que hacemos Voy a traducirla Pero sí que entiendo Lo que pone aquí Pero por si acaso Vamos a traducir A tener una traducción Aquí al lado Por aquí Perfecto Véis Digimon Con su nombre Puedes usar esta carta Sin cumplir con registros De color Bien Cuando el Main Básicamente Eliminas Cuando la juegas El Main Básicamente Eliminas Un Digimon X Vale Un Digimon Sin anti El Los registros De color Eliminar Si Sin Perdón Un Digimon Sin anticuerpos X En sus rasgos Si hay 3 o más Digimon En juego Elimina todos los Digimon Sin anticuerpos X En sus rasgos He hecho que era un poco La contraparte Pero no sé por qué Pero básicamente Eso Que te permite eliminar Un Digimon Y si tienes 3 O sea Hay 3 o más En juego Que entiendo que Se entran los 2 Entonces Es bastante fácil Cuando tú la juegas Pues cuesta tanto 8 Eliminas Todo lo que no Tenga Without Que no tenga Un Digimon X El nombre En la Digimon Bueno Se entiende En sus rasgos Es básicamente En su En su línea Creo que es evolutiva Pero bueno Básicamente Te sirve para Borrar el campo Instantáneamente Entonces es muy Muy buena Y de Security Lo mismo Eliminas un Digimon Del oponente Que no tenga Anticuerpos X Entonces Eso Te haces una baraja De anticuerpos X Esta y la otra Son muy importantes Son muy muy importantes Encima esta se llama X Antibody Entonces tú pones Esta carta De tu Digimon Luego activas esta Y ya lo has vuelto Inmune O sea que Es una combinación bestial Luego tenemos Estas que son muy chulas Muy guapetonas Ellas Y son Creo que las Más importantes Podría decir De esta expansión No voy a pararme Mucho en ellas Las veis Es que no tengo tiempo Son y 13 Y tengo que salir Ya de casa Bueno Lo veis todo por aquí Estos son los Death X Mon Que X programa X programa Aquí abajo Es curioso Porque no te trae Lo de Te trae el nombre De X program No te trae el de X antibody Porque este si te trae X antibody Entonces bueno Es curioso Supongo que tendrán Su estrategia Su tema Por el que ponga Eso abajo O Y básicamente nada Habría que leerlo bien Pero está guapísimo Este tema visual Está guapísimo Se nota que son Todopoderosos O sea Es que son geniales Es el mismo Por cierto Vale Es el mismo Con diferente aspecto Pero es que está guapísimo Bueno digo están Porque son como si fueran dos Pero está guapísimo Nada Espero que os haya gustado Este resumen Así un poco explicado Por encima Ya sabéis De la descripción Es compartirlo No sé que más decir Dejadlo que les hago En los comentarios Nos vemos en el próximo vídeo Recordad Seguir en Instagram Por ahí Las fotitos que voy subiendo Tenéis el insta En la descripción del canal Bueno En la descripción del vídeo Este mismo Y Bueno voy a cambiar Esta carátula fea Vamos a poner esta aquí Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias!